Evangelio del día 12 de Julio Es palabra del Señor En aquel tiempo Jesús, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayáis a tierras de Gentile, ni entréis en las ciudades de Masamaría, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Es palabra del Señor